¿Qué tal Manuel? Es que Martínez de Radio Marca, bueno, llega una competición especialmente ilusionante para el vestuario. Sí, la verdad es que es una competición bonita, bueno, te enfrentas a equipos de otras regiones y bueno, pues eso, ¿no? Yo creo que es un torneo encima corto y que los jugadores lo sienten pues con mucha ilusión y bueno, son partidos esos diferentes, rivales más complicados posiblemente o de distintos niveles y bueno, estamos preparados para eso, para intentar seguir adelante, ¿no? Que enfrente esté esa camiseta amarilla y ese escudo de la Unión Deportiva de Las Palmas, ¿le da un motivo más de emotividad? A mí sí, ¿no? Lógicamente es un partido para mí especial y pero bueno, nosotros vamos a intentar hacer siempre lo mismo, jugar con nuestras armas, sabiendo que enfrente hay un rival muy bueno, que intenta dominar mucho los partidos y que nosotros tenemos que hacer trabajo y que tenemos que competir como hemos competido otras veces en este torneo, ¿no? No va a estar Amin, que se incorpora con la selección marroquí sub-20, ¿hay alguna baja más o tienes a todos disponibles? No, en principio está, bueno, está parada también que ya seleccionó hace ya tres semanas, pero bueno, los demás están todos perfectos y todos quieren estar, y eso es lo importante, ¿no? Que todos están con muchas ganas y todos quieren participar y todos quieren ayudar y eso con mucha ilusión todo. Se va a jugar el partido en Avebondo, es miércoles, aunque es un día laborable, la hora más o menos puede acompañar, ¿hacemos llamamiento a la gente para que acuda? Sí, pero yo creo que no hace falta ni llamarlo, creo que ya está la cosa bastante llena, si no completa, vamos, pero creo que va a venir mucha gente y nada, la gente no le podemos pedir nada, sino que esté allí, porque sabemos que nos da esa energía, siempre que hemos tenido esos ambientes nos han favorecido y, bueno, intentaremos aprovechar también ese ambiente, ¿no?, para tener esa energía extra que ya te digo que tenemos, que necesitamos contra un muy buen rival, ¿no? Leticia Chasca de Nacope, el hecho de que sea la Unión Deportiva de Las Palmas, decías, especial, pero no sé si también porque lo conoces más o lo puedes seguir un poco más o tienes informes, porque bueno, tendrás hilo directo. Sí, no, bueno, sabemos todos cómo es el fútbol canario, intento muy asociativo, ¿no?, pero bueno, hemos podido ver, no todos los partidos que me gustaría, pero sí algunos hemos visto y lo hemos, lógicamente, analizado y lo que te digo, ¿no?, es un equipo que, bueno, ya dentro de lo que te digo, de la esencia del fútbol canario, que es mucho fútbol asociativo, pues eso, intenta mucho dominar los partidos, también puede ser en el último tramo muy vertical, con buenos jugadores siempre, pero bueno, es lo que te digo, nosotros también creo que estamos haciendo buen trabajo aquí, que también intentamos, pues, tener nuestras armas, intentar también ser protagonistas y intentar igualar, pues eso, ese dominio, ¿no?, vamos a intentar eso, que no sea un dominio muy fuerte de ellos, tenemos que conseguirlo para también nosotros tener nuestras oportunidades, ¿no? El otro día en la crónica del Depor, que hay un día menos de descanso que Las Palmas, no sé si te condiciono de alguna manera, pensando que puede ser también un partido largo en función del resultado. Bueno, está claro que queríamos adelantar el partido, pero no pudo ser y, bueno, hemos intentado hacer algunos ajustes para, ya te digo, para estar todo lo mejor posible y lo que te digo, yo creo que tenemos que aprovechar el ambiente que se va a dar, eso, a las que están más cansados les va a dar más energía, así que no me preocupa en ese sentido que hayamos jugado un día después, ¿no? Por ahora todavía muy pronto para empezar a largo plazo, ¿cuál es el objetivo en esta competición del juvenil A? Eliminatoria, eliminatoria, me imagino. Sí, sí, porque, vamos a ver, cada vez que pasas una eliminatoria, pues se supone que los rivales serán más duros, ¿no? Que ya han pasado también eliminatorias, ¿no? Y, bueno, pero lo primero es este, ya te digo que es un rival muy completo, que le ganó bien al, aunque le ganó en la prórroga, yo creo que pudo ganar mucho antes a otra cantera muy importante como es la del Valencia, o sea que, ya te digo, son equipos ya siempre de niveles altos, en donde, bueno, a lo mejor hasta en detalle se te puede ir el partido, ¿no? Yo soy Alberto Gómez Barros de Onda Cero Radio, yo al margen de la copa te quería preguntar por la temporada regular, ¿cómo estáis yendo? Porque, bueno, este año ese dominio celta deportivo parece que apareció por ahí el Oviedo, Racing, bueno, ¿cómo la estás viendo y cómo esperas esta segunda? Bueno, sobre todo yo creo que al principio de Liga no estuvimos todo lo bien que teníamos que estar, perdimos algunos partidos contra rivales que tal vez deberíamos haber ganado, recibíamos muchos goles, sobre todo al principio, ya te digo, de temporada, poco a poco nos hemos ido rehaciendo, es verdad que tuvimos una derrota contra el Oviedo cuando nos estábamos acercando ya a esos equipos, pero bueno, es una competición difícil, hemos aprovechado estos fines de semana y nos hemos vuelto a acercar, está muy igualado, como tú dices, este año está el Oviedo, el año pasado estuvo el Sporting, yo creo que cada vez está muy igualado, está el Racing este año que está muy fuerte, para mí es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y siempre está ahí muy cerca, aunque no le ha dado, pero bueno, yo creo que este año está muy fuerte y bueno, estamos ahí, espero que esta competición que el año pasado también nos, no nos quedó menos perjudicada, pero nos despistó un poquito porque cada vez que jugamos un partido de Copa, el partido siguiente no lo conseguíamos ganar, este año ya en la primera eliminatoria, el partido de casa después de esa eliminatoria costó mucho ganarlo y bueno, es normal también con el subidón que trae esta eliminatoria, pero bueno, ya te digo, tenemos partidos difíciles después de Las Palmas, toca el Celta, o sea, no es un calendario fácil, pero bueno, estamos en buena dinámica y esperamos aprovechar esa buena dinámica. Yo creo que los chavales, yo creo que lo demuestran ellos, no hay que decir nada, creo que se están ganando todos ellos el estar ahí, el poder ser protagonista, el ayudar al equipo, que es lo que tienen que hacer y ya está, yo creo que estamos todos contentos con el papel de Mella, con el papel de Peque, con el papel de Rubén, con el papel de Barça, o sea, y muchos más que yo creo que pueden ayudar, pero bueno, lógicamente hay también jugadores que están haciéndolo bien y tienen que esperar, pero creo que están preparados para ayudar al equipo y así lo demuestran, creo, ¿no? Sí, la última ahí. Sí, Manuel, dos por un lado, hablábamos un poco de los chavales que ya tienen esa reducción en el primer equipo, me imagino que para todos los técnicos que han estado en la cantera del Depo, ¿no? Es un orgullo ver la actuación de Dani Barça el otro día y que se la reconozca a Pablo Vázquez, ver la actuación de Mella y que la aplaudan, ¿no? Pues ver Jeremay, ¿no? Como también está haciéndose un futbolista importante en el equipo. Sí, yo creo que todo, la gente de la casa y la afición se siente orgullosa de ellos, ¿no? Y es lo que te digo, yo creo que son jugadores, siempre estamos hablando, ¿no? De la cantera y creo que lo más importante es que hay materia prima, después hay que llevarlos a esa competición, hay que hacerlos competitivos y yo creo que está resultando, ¿no? Y ya te digo, es cosa que se están ganando ellos solos y ellos son los que hacen que se hable de ellos, ¿no? Por su rendimiento, ya está. Entonces, ya te digo, hay jugadores importantes, jugadores que todavía están atrás y que yo creo que también pueden ayudar, pero es lo que te digo, también tienen que tener esa paciencia de seguir compitiendo bien, de seguir estando ahí para cuando llegue la oportunidad, pues eso, demostrar como han demostrado los otros, ¿no? Y tú, Manuel, que sabes lo que es levantar títulos, tener éxitos con el equipo, ¿sufres mucho viéndolo como está ahora mismo? Bueno, lógicamente a nadie nos gusta sufrir a veces más, a veces menos, ¿no? Depende cómo se dé la cosa, ¿no? Pero entiendo que es una situación donde es muy difícil, ¿no? Para la gente, para todos, seguir ahí, no verte, eso, cerca del objetivo, pero bueno, te digo, vamos a ver si queda mucho y poco a poco nos acercamos y, bueno, al final lo importante es el final, ¿no? Y podemos conseguir eso que la gente tanto ansia, ¿no? Y me quedo una última. ¿Qué tal esa breve etapa de sindicalista? Bueno, no ha empezado todavía, sí que estamos ahora con las reuniones del comité de empresa y, bien, bueno, al final fue una cosa que entendíamos que la gente de Avegondo, también los entrenadores, que al final era el cupo de más trabajadores, el entrenador de la cantera, era el cupo de más trabajadores quitando los jugadores, lógicamente. Teníamos ahí, yo creo, y entendíamos que teníamos que estar ahí y, bueno, al final era buscar gente y un poco fue casi por descarte que tuviera que estar ahí, ¿no? Yo estuvo ahí, pues solo si tenía que ayudar y al final, pues salió mi nombre, pero bueno, no es lo que se ha dicho de que vaya a ser presidente ni nada de eso, vamos. En ese sentido está la cosa muy lejana eso. Vale, gracias, chicos. A ver, venga. Sí. Yo te quería preguntar, a principio de temporada, tengo constancia, el señor Scottett fue a Avegondo, no sé si tú tuviste contacto con él, tuvo contacto con tu equipo allá, no sé. No, no, porque fue una mañana, fue un poco a inspeccionar las instalaciones y, bueno, un poco está, la verdad es que están invirtiendo mucho en Avegondo, están intentando mejorar, pues eso, los campos que están bastante mal, las infraestructuras también y él fue un poco allí para ver todo eso, ¿no? Y sé que está intentando, pues eso, cambiar un poco todo y mejorarlo todo, ¿no? Claro, entonces lo percibís como que hay inversión del dueño en la cantera, en instalaciones, en, bueno, Sí, sí, creo que este año está siendo un esfuerzo importante en todos los sentidos y también en la cantera y no solo con vistas este año, creo que la idea es eso, a futuro.